¿Qué es y cómo funciona el evento por equipos en los Juegos Olímpicos? El evento por equipos es una modalidad un poco nueva en el patinaje artístico. Su primera edición fue en Sochi 2014. En este evento pueden participar los países que tengan deportistas en las cuatro disciplinas, con un mínimo de un patinador o un equipo por disciplina. El máximo de países participantes es de 10. Pero no vas a ver a todos patinando al mismo tiempo. No, 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 no es ese tipo de equipos. Eso sería sincronizado y tristemente eso no lo vemos en los Olímpicos. Cada patinador o equipo hará su programa de forma individual y será calificado normalmente. O sea, vas a ver una competencia normalita. Una vez que hayan pasado todos y se tengan los lugares en que quedan frente a los demás patinadores, se sacarán los puntos por país. El primer lugar se lleva 10 puntos, el segundo lugar se lleva 9 puntos, el tercer lugar se lleva 8 puntos y así hasta llegar a uno. Cada disciplina irá pasando y al terminar se sumarán los puntos por país para ver qué países califican al programa libre. Solo los 5 primeros países avanzarán al programa largo. Estos países podrán sustituir hasta a dos patinadores o equipos para el mismo. Este evento se creó para alentar a las naciones a tener deportistas de todas las disciplinas. Sin embargo, aún no goza de tanto prestigio como el evento individual. En parte debido a que el patinaje como tal se ha centrado en ser un deporte sumamente individualista y además es todavía un evento bastante nuevo. También porque es frecuente que cuando los patinadores se concentran mucho en el evento por equipos, su desempeño ya no es tan bueno en el evento individual. Es que esto es cansado, oigan. No es solo el hecho de llegar y patinar, es también la enorme carga de estrés que tiene que cargar un patinador que lo vuelve súper, súper cansado. Además de toda la capacidad física que se requiere. De cualquier manera, es una parte muy divertida de los olímpicos y nos da un poco más de variedad y podemos ponerle atención a otras naciones donde el patinaje es fuerte en general, pero que quizás no tiene a un solo exponente que sea súper destacado. ¿Y quiénes participarán en el evento por equipos de Beijing 2022? Te lo voy a dejar también en Instagram, así que sígueme por allá. Además de los horarios, resultados y toda la información minuto a minuto. Los equipos calificados este año son Canadá, China, Alemania, Japón, Georgia, República Checa, Atletas Olímpicos Rusos, Estados Unidos, Ucrania e Italia. Ahora te toca a ti. Varios de los equipos más fuertes aún no tienen definidos a sus equipos o cambios. Déjame en los comentarios cómo armarías tú una estrategia por equipos para esos países. En la cajita de descripción te voy a decir cuáles son. No se te olvide suscribirte porque aquí vamos a estar siguiendo Beijing 2022 día a día, compartiendo toda la emoción de la fiesta del deporte de invierno y resolviendo todas tus dudas. Además, no se te olvide taggarme en tus historias acerca de los Juegos Olímpicos porque estaré replicando todas las que me lleguen. Así que sígueme por allá y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Gracias!